Otra vez Qué cartera más bonita la que tiene mi mujer Cada vez que yo la veo me la quisiera comer Qué cartera, qué cartera, qué cartera, qué cartera La cartera de esa mujer es una cartera chula La cartera de esa mujer es una cartera chula Si yo le pongo la mano ella me corta las uñas Qué cartera, qué cartera, qué cartera, qué cartera Dios bendiga esa cartera la que tiene esa mujer Dios bendiga esa cartera la que tiene esa mujer Se le habla el cipe sola cuando yo la voy a ver Se le habla el cipe sola cuando yo la voy a ver ¡Qué cartera! ¡Qué cartera! ¡Qué cartera! ¡Qué cartera! ¡Mami! ¡A ver, Magín, ve otra vez! ¡Mami! ¡A ver, Magín, ve otra vez! ¡Qué cartera! ¡Qué cartera! ¡Qué cartera! ¡Qué cartera! Señora, yo tomo mucho en nombre de las mujeres Señora, yo tomo mucho en nombre de las mujeres Enseguida me emborracho cuando pienso en su cartera Enseguida me emborracho cuando pienso en su cartera ¡Qué cartera! ¡Qué cartera! ¡Qué cartera! ¡Qué cartera! Es que yo no puedo ver las mujeres bonitas Es que yo no puedo ver las mujeres bonitas Enseguida me emborracho pensando en su carterita Enseguida me emborracho pensando en su carterita ¡Qué cartera! 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 ¡Qué Gracias por ver el video.